Coincido plenamente con los conceptos vertidos por el ingeniero Félix. Creo que es el paso a seguir hacia adelante, es en avanzar en los niveles de organización por parte de los productores de sandía. Están organizados a través de una comisión de productores de sandía de Rivera. Creemos y estamos absolutamente convencidos que hay que ir avanzando en los niveles de organización, pensando en lo que decía el ingeniero Félix en la exportación, en explorar nuevos mercados y fundamentalmente en función y en aras de un nivel de calidad que nosotros tenemos y sabemos que existe. Consideramos que la sandía de Rivera es la mejor sandía del mundo. Y bueno, esa calidad y ese producto lo tenemos que valorar y a esos productores, a esas 150 familias y muchos más que están en torno al cultivo, porque es mucha gente la que está en torno, y muchas familias las que están en torno al cultivo, tenemos que cuidar esta fuente de trabajo, no en forma cerrada, sino en función de una competencia sana, en función de esta calidad y de este producto que realmente vale muchísimo. Por eso queremos organizarnos, los productores tienen que organizarse, lograr niveles de productividad y de producción adecuados, y lograr que ese producto que es de gran valor se imponga a nivel del mercado. Reconocemos toda esta vasta y muy rica información que nos han brindado estos dos profesionales del departamento, Ingeniero Guido Machado Fajardo e Ingeniero Agrónomo Roberto Félix. Con el propósito de mostrarles lo que venimos explicando en referencia a la sandía en sí, estamos visitando a uno de los centenares de productores del departamento de Rivera. Estamos en el lugar de trabajo, en la chacra del señor Baltasar González, experiente productor de larga trayectoria en el medio, a fin de ilustrarlos acerca del proceso mediante el cual la mayoría de los uruguayos disfrutamos de este producto, de esta fruta, y con él vamos a conversar al respecto. Baltasar González, ¿podría contarnos cuál es la especie que está plantando en este momento precisamente, en esta temporada? Sí, en calidad tenemos la Greenson Sweet, que es una buena calidad de fruta, que es la que requiere el mercado y el consumo interno. Muy bien, nosotros veíamos de temporadas atrás, con placer diríamos, por lo menos la gente tranquerense, que se cultivaba una especie de mayor volumen que esta, años atrás, con una presentación de otra coloración y con un sabor muy dulce, muy especial. Hemos notado que esta sandía no está más en el mercado, por lo menos en la zona. ¿Cuál es la razón, González, de esta desaparición, vamos a llamar así, de la especie florida gigante? Bueno, la gigante florida es una muy buena fruta, de buena calidad y tamaño, entonces se dejó de cultivar por las especies de semillas que han venido, malas. Exactamente, muy bien. Quisiéramos saber, González, ¿dónde obtiene la semilla? Si ella proviene de plantaciones anteriores, de otras temporadas, o la obtiene en plaza, o utiliza otro método de obtención de la semilla para estos plantillos. La semilla siempre conviene comprarla, porque la semilla cosechada acá a veces tiene enfermedades contagiosas, y la semilla importada siempre mejor calidad, mejor producción, eso todo conviene a cada cual chacriero tener un sistema de cultivar. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de la tierra en sí, de la plantación en sí. ¿Qué preparación le exige el suelo, la tierra, los tipos de arada, la fertilización? Nos gustaría que nos contaran todo ese proceso desde los primeros meses en que se inicia a trabajar en esta actividad en el año. Y la preparación, el sistema mejor que veo yo de mí, es arala temprana, en mayo posiblemente, para que se vaya preparando bien la tierra. Y después, allá, dejar un mes, dos meses, viene la disqueada, el pares por. Un 15, 20 días, siga la enlomada, esa cosa. Y ahí seguimos, después de sobrefortilización, sí. Hay varias formas de fertilizar, en la casilla, en el surco, ahí se va, siendo la madera negra. Muy bien. Ahora, hemos notado, lógicamente, que no es en toda época del año que se puede plantar este producto, como es obvio. ¿Podría indicarnos cuál es el clima y las razones de la época en que debe plantarse? Bueno, la razón es común, porque es un cultivo de verano y, si hace frío, hace temporadas medias. Alto riesgo de helada y esas cosas, hay que plantarla más sobre el verano, ya, vendiendo de invierno para verano, en agosto, si posible, septiembre. Perfecto. Quiere decir, entonces, que influye mucho sobre la calidad de la fruta y su sabor, el calor, el sol, y pensamos nosotros que puede resultar contraproducente, demasiada humedad o fríos, vientos, en la época del desarrollo de la fruta. ¿Cómo indica eso sobre la fruta en cuanto a sabor? Sí, en cuanto a sabor, en los años lluviosos, es de mala calidad, sí, sale. Ahora, conviene mucho más a nosotros, un año seco, que ahí ya la fruta sale de mucha dulzura, ¿no?, que le precisa más. En cuanto al volumen en tierras de los plantillos, usted, en su trayectoria de productor de muchos años, ¿qué área acostumbra plantar? Y este año, precisamente, si nos pudiera indicar cuántas hectáreas de las cuales estamos rodeados están plantadas. Yo todo, siempre más o menos, llevo controlada la cantidad de tierra, veo si un productor va a plantar tanto. Yo hago un promedio siempre de 15, 20, 25, este año planté 23, porque se me cuadró ahí, planté las 23. El promedio mide de 15 a 20, 25, ahí no salgo de eso. El año que veo que es improducente, bajo la cantidad de tallas y trabajo menos. Entonces, hago otro cultivo para mediar uno con el otro. Muy bien. En cuanto a la tierra en sí, a la chacra en sí, ¿es siempre en la misma chacra? ¿O elige usted distintos suelos? O sea, ¿motiva una rotación de suelos para el plantío? Sí, rotación, sí. Yo acostumbro todos los años rotar la tierra. Nunca todavía planté segundo año en la misma tierra. Hay gente que ha plantado, pero no creo que tenga buenos rendimientos como tiene suelo de primer año. Muy bien. Quiero decir entonces que es necesaria una rotación de suelos para una mejor calidad de la fruta. ¿Cuánto dura el proceso del crecimiento de la fruta desde que se planta hasta que se cosecha, en términos generales? Y si es posible, nos gustaría que nos precisara este año cuándo plantó y hasta cuándo tiene expectativa de que va a recoger. Sí, el primer plantillo yo lo hice el 28 de agosto. Así fue, roté y planté el 6 de septiembre para que hubiera dos épocas de plantación. A veces se erra en la primera y se invoca en la segunda. Como este año nomás fue el que rindió mejor fue el primer plantillo de agosto. Por el clima del tiempo que vino, mejor en agosto y después ya cambió en septiembre el clima y ahí fue donde se tuvo mejor el tiempo. Y sobre el tiempo de la fruta y eso, la fruta después de caer la flor son 30 días, 35 días, madurar. Ahí sí, ahora sobre el tiempo de cosecha y eso, llevaría de, incluyendo desde el plantillo hasta el fin de cosecha, serían 4 meses, 5 meses. Ahora todo, ahora depende del clima del tiempo que se puede alargar hasta los 6 meses, hasta febrero. A veces hemos ido cosechando sandía con los climas normales de tiempo. Muy bien. En cuanto al volumen de producción en un año promedio, vamos a decir así, o este año en especial, nos gustaría González que nos precisara un máximo, un mínimo si es posible, de la expectativa en toneladas que piensa cosechar. Bueno, en las hectáreas que hay cultivadas este año, ella como un rendimiento medio, sería ir por los 500.000 kilos, llegaría a los 600.000, ahora de ahí no tenemos idea de lo que puede rendir y ahí para adelante. Es una planta que hay años que rinde que nosotros nunca la pudimos calcular porque quedamos tonados en la chaca. Han quedado años que no hay mercado y la producción es tan grande que hay que dejarla tirada. Vamos a hablar un poquito en cuanto a los riesgos de la producción en referencia a plagas y enfermedades. Vamos a preguntarle a González si es necesario algún cuidado en especial de la fruta, del plantío, en cuanto a las enfermedades o plagas, o si el propio desarrollo de la planta no exige mayores cuidados. Sobre cuidado, sí, hay que estar cuidando continuamente porque le ataca el tizón, le ataca la lagarta, igual. Y enfermedades que son de riesgo muy grande todo porque en poco de igual liquida el cultivo totalmente. Es un cultivo que es un cultivo que es una enfermedad que está atacando por la mucha lluvia, por las temperaturas. Entonces hay que ir fumigando cada 15 días, 20 días con el clima del tiempo. Tenemos que estar, igual ataca la fruta, ataca todo. Quiere decir entonces que ante plagas, enfermedades que son frecuentes, comunes, quizá para todas las épocas, debe recurrirse la fumigación y algún otro sistema de prevención. La prevención es curarla cada 15, 20 días. Depende del clima del tiempo, ¿no? Que si el tiempo mejora el clima ya se alarga más las temporadas de fumigación y eso. Muy bien, vamos a pasar ahora a otro punto de esta...